Después de que subimos el proceso del trabajo que hicimos en la casa del actor Eduardo Yañez, varios de ustedes nos pidieron en los comentarios que subiéramos el antes y después de cada pared que trabajamos en su casa. No tenemos videos de todos los espacios ya que fue un trabajo pesado y largo, aproximadamente demoramos pintando dos meses ya que las horas de trabajo al día fueron cortas y esto no nos daba tanto tiempo para grabar todo lo que pintamos. Como consejo para la gente que empieza a hacer murales o pintar comisiones, les recomendamos encintar las paredes para evitar pintar con el aerosol espacios que no se deben de pintar. Para esto también hay materiales especiales, si quieren que les mostremos los materiales que ocupamos en otro video, pónganlo en los comentarios. Recuerden también cubrir muebles, llevar el material adecuado, saber si la casa o interiores tienen buena ventilación, el uso de máscara también es muy importante para este tipo de trabajos. Como todo trabajo, el cliente busca profesionalismo en el proceso y el resultado. Y amigos, esperamos que les haya gustado mucho el video, muchas gracias por el apoyo que le han estado dando a todos nuestros videos. Si tienen más dudas o quieren una comisión, déjenlo en los comentarios o manden mensaje directo. Nos vemos pronto, bye. Gracias.